Seguidor de CLC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 2, 3 y 4. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Manaure. Un primer caso de COVID-19 se registró en el municipio de San Martín Sur del Cesar. La paciente es una mujer entre 30 y 40 años, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de Bucaramanga de los 33 pacientes diagnosticados con COVID-19. Hay 24 recuperados, 2 hospitalizados en UCI y los demás se mantienen en aislamiento con el respectivo tratamiento médico. Y lastimosamente, hoy nos hacen una confirmación de una muestra que fue tomada el 10 de abril en la ciudad de Bucaramanga. Las mujeres que habitaban al interior de dos vehículos abandonados en Valledupar fueron trasladadas a su tierra natal, el municipio de Curumaní, gracias a la gestora social de ese municipio. Las mujeres fueron obligadas a cumplir la cuarentena al interior de sus hogares. Yo le voy a dar un mercado para que usted se quede en su casa. Ustedes deben llegar a una cuarentena. La tripulación de una ambulancia fue víctima de hurto en aproximaciones al peaje de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, hecho sucedido la noche de este jueves. Un auxiliar de enfermería fue golpeado en la cabeza con el arma de fuego que portaban los delincuentes. Un hombre fue hallado muerto la mañana de este viernes en jurisdicción del municipio de Pelaya, al sur del Cesar, en la entrada a la vereda La Esperanza. De acuerdo a las autoridades, el hombre era de Tez Morena, aproximadamente de 30 a 40 años de edad, el cual presentó un golpe en la cabeza. Al lugar llegó el cuerpo técnico de investigación CETEI de la Fiscalía, quien inició los actos urgentes y trasladó el cuerpo sin vida hacia las instalaciones de medicina legal de Aguachica para la respectiva necropsia. Hasta el momento se desconocen los móviles y autores de este hecho. Permanece en delicado estado de salud Jessica Viviana Royave, quien fue atacada por su ex compañero sentimental días atrás en el municipio de Pelaya. Joaquín Sánchez se encuentra privado de la libertad por el delito de tentativa de feminicidio. La alcaldía de la Jagua de Ibirico ofrece hasta 3 millones de pesos de recompensa por quien dé información que permita recapturar a seis presos que se fugaron de la estación de policía de ese municipio. Estamos ofreciendo las recompensas de hasta 3 millones de pesos por la información que nos puedan dar por estas personas que ayer se fugaron de la estación de policía de los detalles. Con esto llegamos al final de este clip informativo, pero no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Búscanos como arroba cnc noticias valledupar y entérate de todo lo que ocurre en el departamento del Cesar. Feliz fin de semana para todos. ¡Gracias!